Hola, soy Walter Aguirre, esperemos estar presente en este Rocha con Puri Nelson y bueno, siempre con la expectativa y bueno, para el choque platense es todo en Rocha y bueno. He tenido la posibilidad de correrlo, pero bueno, lo más cerca estuve fue el segundo con Río Véter y bueno, esperemos que este año estemos a la altura de la circunstancia y poder ganarlo. Gracias.